Una joven sibaeña de nuestra ciudad, hermana de Santiago. Bianca, buenas noches, bienvenida aquí a nuestra casita El Toque de Queda. Gracias, gracias. Déjame, permíteme felicitarte. Gracias. Excelente, cantas y además tu imagen es muy fresca y joven. Gracias, gracias, ¿no? Trabajando muy fuerte en el nuevo imagen y también el nuevo trabajo de Bianca. Siendo una promoción bien fuerte con el último tema que canté con Perro Que Lado No Muelde, que le está gustando mucho más a las mujeres que cualquier cosa, o sea, mujeres activas. ¿Y por qué Perro Que Lado No Muelde? ¿Qué significa eso? No, tú sabes que cuántas veces un hombre nos va a tirar su puñita a las mujeres y toda la vaina. Dicen, no, mami, te voy a buscar para que podamos salir a andar. Y yo que ya me voy, yo tengo un menor, prédeme el carro, qué sé yo, qué cuánto, que solamente Perro Que Lado No Muelde, todo gusto. Mira, Bianca, sabemos que tú eres hija de una leyenda viviente, si se quiere, del deporte, como lo es tu padre, Luis Polonia, quien nos ha dado bastantes emociones en lo que es el béisbol dominicano y tanto también en las grandes ligas. Y mucha gente a veces te liga con Luis Polonia, pero veo que ahora tú estás trabajando incluso bajo un sello disquero diferente al que era antes, que era el sello disquero de tu padre. Sí, no, estamos trabajando diferente porque en realidad mi papá es un honor, tú ves, siendo abajo de la sala de él, muy bacano y todo, pero mucha gente no me querían dar la oportunidad porque solamente me ven como la hija de Polonia, nunca me conocían como Bianca normal. Entonces yo soy mi propia persona, mi padre puede ser grande y toda la liga y todo, pero yo soy otra persona, tú ves. Entonces fue muy difícil trabajar abajo de su ala en realidad, entonces lo soltamos a Polonia y ahora yo estoy trabajando con unos estudios que he trabajado, las canciones más duras como Si te pegó Cuerno, de Mosa la Para, Esperando por Ti, ¿sabes? Que trabajando con los artistas de Arcángel y todo eso, entonces esos son el número uno ahora que unos estudios que están ahora mismo moviendo a lo que es simplemente Bianca, no ya Bianca Polonia, Bianca. Bianca, ¿tú te creaste aquí en Dominicana? No, se nota. ¿No sabía? Yo hablo en el lado. Un flow, tiene un flow americanizado. I'm Americana. Sí, como que el inglés se te va a ver que el español. Entonces, ¿cómo se dice? Spanglish. Spanglish, ¿verdad? Spanglish. Esa es la palabra perfecta. Ya. Y te hablo Spanglish. Sí, entonces te creaste en Estados Unidos. ¿Y cuándo regresas a la República Dominicana? Bueno, yo tengo aquí en la República Dominicana desde que yo tengo 14 años. Ya. Entonces, ya yo tengo, vamos a decir, más o menos por ahí 7, 8 años aquí. Ya. Entonces, yo voy para allá y regreso, bro. Yo estaba en un colegio bilingüe aquí, eso era, como que era, no hablaba mucho el español. Ya. Entonces, ahora que estoy, vamos diciendo, en training, en entrenación, hablando con todos Mira, Bianca, yo tengo aquí unas fotos tuyas. Miren por aquí, ¿eh? Tienes unas fotos de Bianca en tu book, en tu libro, ¿no? Mi librito, mi librito. Sí, bastante bonita. Aquí tenemos, miren esa foto, Dios mío. Y ese tatuaje, Bianca, ¿eh? Es un tatuaje, ¿eh? Dios mío. Yo soy loca con los tatuajes. No, no se nota, se nota. Ahí la vemos. Miren, miren. Miren qué foto de portada. Ahí tú sí lo dejas, ¿verdad? Ahí tú sí lo dejas. Ah, la raya lo bloqueó. Espera, voy a ponerlo aquí, así, ahí, ahí, ahí. Esa foto está bien. Atención los amantes de la música. Esa foto, vamos a hacer un póster. De la música. De la música, los amantes de la música. Un póster para que luego, Bianca. No, esos pósteres vienen pronto. Le dejan su autógrafo. Lo que estoy viendo es un calendario. Voy a tirar un calendario. Eso va a calendario. Un calendario, sí. Bianca, háblame ya de tu producción. Veo que canta urbano, tecno, mambo, bachata. De todo. Hago de todo. R&B, song. O sea, tú tienes una mezcla caribeña, pero fuerte. Yo puedo decir que la música mía solamente no es urbano. La música mía es latino. Ya. Todo lo que tiene que ver con el español. Aunque le hablo mal, ¿sabes? Praticando, canto lindo. Quien sea que escuche a ver cantando, cree que yo sea español perfecto. Pero, ¿sabes? Sí, porque hay personas que no hablan español y que andan también el español. Exacto. Como viceversa, hay personas que no hablan el inglés y cantan perfectamente. Porque eso es práctica y practicando la letra que les dice y sabe, repitiendo lo mismo y mismo. Hay personas, por ejemplo, que hablan el español que cantan perfectamente en inglés. Exacto. Y no saben ni una palabra en inglés. No, 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 no saben nada de inglés. Incluso, aquí estuvo que, a propósito, con tu permiso, el sábado estará Mel y Mel aquí en Ávalo. Mel y Mel canta en francés y no habla francés. Y tiene una canción que canta en francés. Que quiero felicitarla a ella porque viene el sábado para acá, para Ávalo. Y hablando de esas presentaciones, me dicen que te va a presentar aquí en San Francisco de Macorís. Correcto, con Cosculluela. Con Cosculluela. Señores, primicia, porque la promoción no la habían escuchado, pero ya desde hoy vamos a comenzar a promocionar que Cosculluela estará aquí en Yudul. Junio 8. Junio 8, Cosculluela. Aquí en San Francisco de Macorís. Y Bianca, yo voy por ti a verte cantar. Porque me gustó. Yo creo que todos los hombres deben ir por mí. Sí, si no, y las mujeres también. Porque el tema está muy femenino. Sí, no, trabajando mucho para las mujeres porque lo que yo de verdad represento a las mujeres. Sí, ¿quién te hace los arreglos? ¿Quién te escribe? Bueno, de esa canción, de Pero que la de los muertes, ese fue al arreglo de Uno a Estudios. Ya. Algunos temas más que ellos me ha hecho también, pero más, casi toda la música que yo hago soy yo mismo que hago. La letra, soy yo mismo que hago, el arreglo de todo. Ya, pero mira, ahí tú pareces una chica mala y tú te ves una chica buena. Mira, es que tengo que tener el cambio de look y nadie me puede identificar. Mira, ahí tú te ves una chica mala, pero yo en persona tú te ves una chica buena. Vamos a ponerse. No, yo soy una muchacha muy buena, muy tranquila, muy tranquila, trabajadora lo que es. Sabe que ahora estoy trabajando con mi nuevo álbum, que ahora mismo yo tengo 10 canciones ya terminado, gracias a Dios. Y viene un par de temas más, muy fuerte. Viene uno pronto también con Alcángel, de la canción que yo estaba cantando, Amor a Ciegas, que, sabe que yo canté con él hace, no hace mucho, en Moca, que fue un éxito, que canté junto Alcángel, que nosotros cantamos la canción Amor a Ciegas juntos. Ya. Entonces, sabe que ahora mismo estamos trabajando muy fuerte lo que es Bianca y la gente le está gustando full, full, full como es el trabajo mío. Bueno, Bianca, yo te felicito. Los teléfonos de contacto para contrataciones. El teléfono de contacto es 829-557-1090. Está 829-557-1090. Ahí están los teléfonos de contacto. Y toda mi gente también en Twitter me puede decir, sí, sí, es, yo soy Bianca, con la K. Yo soy Bianca. Yo soy Bianca, con la K. Soy Bianca. Yo soy Bianca. Yo soy Bianca, con la K. Sí, exacto. Ok, ahí está el Twitter para que sigan a Bianca. Bianca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, sabes, toda mi gente también, todas las mujeres, tú sabes, baja mi tema que está en Google, solamente ponga perro que helada no muerde Bianca Polonia y ahí te va a salir. Bájalo, si de verdad tú eres una mujer que se ve bien. Los perros que helada no muerde. Si te perros te ladran, bájalo. O sea, los hombres que hablan mucho no resuelven. No resuelven. Nosotros seguimos aquí, señores, disfrutando, pero antes.